Sonora, perdida en tus recuerdos, te paseando y teniéndote, quizás tan solo seas un sueño. Me deja que viena y también calma mi ser, un dolor que no hace daño, un volcán, un fuego extraño que hace tempar tu casa y me tiene a su merced. Si pudieras ver con amor, yo sigo amándote, yo nunca te olvidé, sigo buscándote, perdón otra vez. Yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amándote. No quiero nada más que estar amándote. Extraordinario, ¿qué será vivir con miedo? Si la luna su sonrisa va a llover y todo está tan frío, ¿dónde estás? Es un sueño loco como una obsesión. Contigo, contigo, tu piel me siembra primavera, me citas y ser, me baila el placer. Contigo, 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 recibo la vida desde mi ventana. Me sirve un después para amarte y ser fiel, contigo, yo apago mi ser. Contigo, 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 contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!